La noche es tu amiga, te abraza las manos, vacías del frío del ferrocarril Me miras y pienso en que somos libres, como el aire comprado de un ventilador No se ve más nada que dormimos en el suelo y siempre sientes la aguja de la angustia Sé que estás en la búsqueda, tientas, lucha eterna por saber qué pasa ahí En suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar Si llévemos y borrachamos y así no lloramos al morir Quitándole al mancho de estrellas que no quieren ser como ellas Yo no puedo soportar que todo cambie, entender a casi nadie y el sabor Salgado del sudor, los jugonazos de azufre, llevamos los dos en el vagón ¿Quién es suficiente de joven y valiente para soportar el peso de empezar? ¿Quién será? ¿Quién quiera que sea el que sea capaz de soportar el peso de lo que vendrá? ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! No más de milagros, no más de milagros, no más de milagros no estás aquí No más de milagros, no más de milagros no estás aquí ¡Soy de nada! No eres de milagros, no eres de milagros, no eres de milagros si no estás aquí. No eres de milagros, no eres de milagros, no eres de milagros si no estás aquí.